Ay, ay, ay Si de veras me quieres, debes tenerme fe Y olvidar lo que tú eres, oye mujer, te cavaré Porque yo tengo interés, de sacarte de ese infierno Y hacerte que veas lo bueno, oye mujer, te cavaré El domingo fui a buscarte, para vivir en nuestro hogar Pero te encontré embriagada, y me insultabas, sin piedad Te humillaste como a un niño, vive y goza del placer El alcohol es tu destino, oye mujer, te cavaré Ande Ay, ay No sufro No sufro El alcohol es tu destino, oye mujer, te cavaré El alcohol es tu destino, oye mujer, te cavaré El alcohol es tu destino, oye mujer, te cavaré